Argentina confirmó ser la mejor selección de la Copa América Centenario Estados Unidos 2016 al convertirse en el único combinado que ganó los tres partidos que disputó La Alpi Celeste derrotó 2-1 a Chile, 5-0 a Panamá y esta noche se deshizo de Bolivia por 3-0 con lo que clasificó a los cuartos de final Los dirigidos por Gerardo El Tata Martino marcaron a través de Víctor Cuesta, Ezequiel Aves y Yeri Glamela Los gauchos se dieron el lujo de dejar en el banco de suplentes al argentino Lionel Messi quien ingresó en la segunda mitad En la segunda ronda del torneo de selecciones más antiguo del mundo Argentina enfrentará a Venezuela que terminó en el segundo lugar del Grupo C tras eliminar sorpresivamente a Uruguay